Do you want a video tape? Las noches sin ti Adranda mi sol A veces estás a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si vieras Yo como te recuerdo será porque te quiero Espero que tú lo vienes Escuches esta canción Dime qué cosa me hiciste que no te acuerdes de mí Como me acuerdo de mí Si vieras Yo como te recuerdo será porque te quiero Si vieras Espero que tú lo vienes Escuches esta canción No, 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 no Escúchala, te acuerdes